Desde el colegio privado John Kennedy vamos a presentar un evento de características solidarias. Bueno, mi nombre es Karina, yo soy de McDonald's y trabajo para McDonald's en el área de marketing. Hoy estamos aquí en Corrientes y principalmente en el colegio John Kennedy, dando el puntapié de esta actividad que hacemos con Ronald, el embajador de los niños ante McDonald's, iniciando la temática ciencia y diversión. Cada temática que nos deja Ronald es una enseñanza educativa y divertida. La idea es que los chicos se diviertan y aprendan divirtiéndose. El puntapié fue este colegio elegido John Kennedy que nos dio la oportunidad y nos abrió las puertas para poder mostrar lo lindo que se hace con este personaje. ¿Qué saldo va dejando para ustedes? ¿Cuál es tu primera impresión? Espectacular. La verdad que nos sorprende muchísimo a los papás de los niños, de los estudiantes, los directivos, los alumnos, los maestros. Realmente es un muy buen número el que vemos y las expectativas que teníamos eran estas. Así que estamos muy contentos y ojalá que se pueda volver a repetir el próximo año. ¿Estos están iniciando en Corrientes? ¿Ya se ha iniciado en algunas otras provincias? ¿Y hacia dónde van? En Corrientes se inició ahora y en otras provincias sí se ha iniciado ya en Tucumán. Bueno, en Córdoba, Mar del Plata, Rosario. El programa de Ronald abarca todos los mercados, todos los locales del país y sus instituciones de su zona. Y lo interesante es la metodología porque es como vos decís, los chicos se divierten y aprenden también. Exactamente. Cada temática te deja una enseñanza. Hoy es esta, de acá un tiempo es otra y nuestro programa va cambiando y justamente siempre deja algo educativo, que es lo importante. Gracias por estar en Corrientes. Muchísimas gracias por ustedes, por recibirnos y principalmente al colegio por abrirnos las puertas. Colegio John Kennedy. Gracias.